Vladimir Serrón asegura que ya pagó su deuda y pide que Fujimori Montesinos también lo hagan. El líder de Perú Libre, Vladimir Serrón, quien constantemente se mantiene activo en redes sociales y a la expectativa del actual escenario político, anunció este jueves que ha cancelado el pago de reparación civil que le debía el Estado, tras haber sido sentenciado por corrupción cuando era gobernador de la región de Junín. El acusado de corrupción en agravio al Estado usó sus cuentas de redes sociales para comunicar que ya realizó el pago de reparación civil y aprovechó la oportunidad para exigir al expresidente Alberto Fujimori, su asesor Vladimir Montesinos y otros personajes que también cancelen su deuda al Estado. Terminamos de pagar la reparación civil que nos impusieron en una sentencia arbitraria y altamente politizada. El Perú está expectante para que el nuevo ministro de Justicia, Níbal Torres, haga efectivo el cobro a los que se niegan a cumplir la ley, anunció hoy el líder izquierdista en un post donde también detalló el monto que deben Fujimori y demás sentenciados. Vladimir Serrón intentó anular sentencia y obviar el pago de reparación civil, como se recuerda tras ser sentenciado por la Corte Suprema por el delito contra la administración pública en la modalidad de negociación incompatible en agravio del Estado. Vladimir Serrón fue inhabilitado en el 2019 por el plazo de un año y fijó en 850 mil soles el monto que, por concepto de reparación civil, debía abonar solidariamente. A principios del mes de agosto del 2001, la Corte Suprema de Justicia declaró inadmisible el recurso de casación presentado por el secretario general de Perú Libre, Vladimir Serrón Rojas, contra la sentencia emitida en su contra por el delito de corrupción de funcionarios. Lo que buscaba el exgobernador de Junín en la práctica era anular la condena impuesta por la justicia en su contra por corrupción. Asimismo, dejó sin efecto el extremo de la sentencia de primera instancia que les impuso cuatro años con ocho meses de pena privativa de libertad efectiva y reformándola. Los condenó a cuatro años de pena privativa de la libertad suspendida en su ejecución por el término de tres años bajo reglas de conducta. Como era de esperar si algunos usuarios le recordaron sus actos de corrupción en Junín, los audios de los dinámicos que involucran a Guido Bellido y a Dina Boluarte como la encargada de reunir el dinero para pagar la reparación civil de la sentencia en su contra por ilícitos cometidos cuando fue gobernador regional de Junín. Karen Nieto dice, ¿ya pagó? ¿Le pagaron la deuda o no se acuerda que hicieron chancha entre todas sus bases para juntar y pagar? Bellido y la Boluarte fueron sus cajeros. ¡Qué vergüenza con dinero de Junín, coimas y demás! Dejaron hospitales, obras, etc. por terminar. Gloria Isabel Navarro dice, así cualquiera paga con la ayuda de los idiotas que lo endiosan. ¿O me vas a decir que salió de tu bolsillo? De lo mucho que trabajas, ya te veré. Pese a sus afirmaciones en las redes, no lo perdonaron pues muchos dudan del origen de ese dinero con que pagó. ¿De dónde crees que lo sacó? ¿Lo habrán ayudado? Te invitamos a dejar tus opiniones en la parte de abajo. Tampoco olvides suscribirte, dejar tu me gusta y hacer clic en la campana de notificaciones. ¡Hasta luego!